Enhorabuena la primera victoria, nada fácil el partido. No, la verdad es que es lo que esperábamos. Un Algemesí muy competitivo, que no te regala nada. Un equipo que tiene cosas muy claras y los jugadores, como hemos visto, de una calidad muy buena. Están jugando en Primera Nacional con su primera plantilla y sabíamos que iba a ser difícil. Nosotros también venimos de dos o tres semanas que no hemos jugado y eso creo que nos penaliza. Ellos se ocuparon la semana anterior, empezaron en la Liga Autonómica. Y nada, esto va a ser así los seis partidos de la Liga Autonómica y tendremos que remar mucho para poder seguir a la fase final autonómica. ¿Para qué en Puerto de Valencia os representan muy bien? Sí, y lo que he hablado antes con su entrenador, que su liga ha sido mucho más competitiva que la nuestra, que nosotros hemos jugado al final tres partidos de intensidad contra Agustinos y Elche y que eso quizá nos penalizó un poquito, pero bueno, nosotros somos un equipo que el año pasado demostramos que iremos de menos a más en la Liga Autonómica y esperamos que para el partido demos un pasito más hacia adelante. En los partidos de tirones también, en la primera parte un poco remolque, en la segunda se comenzó ganando, incluso de cinco arriba y luego no terminaba de desempear el partido, ¿no? Sí, luego al segundo tiempo nos hemos marchado en el marcador y hemos conseguido sacar una renta de cinco, seis iguales creo que ha sido, pero nos han penalizado también las excursiones que hemos tenido, algún error también en defensa que hemos dado con gol fácil y nada, bueno al final lo que te digo, nos ha tocado remar hasta el final, ellos se han apretado hasta el último momento, les he dado una enhorabuena porque han hecho un partido muy completo, a los míos les he dicho que tenemos que seguir trabajando porque esto ya hemos visto que no nos van a regalar nada y que esto es a base de currar, que venimos de una semana un poquito tranquilita porque vacunas del COVID, exámenes y demás, pero que a partir de ahora tenemos que dar todo el entrenamiento, preparar los partidos como hemos hecho y seguir subiendo. El arbitraje de Simón y Padilla, ¿correcto? Sí, yo son unos árbitros que antes estábamos comentándoselo con el entrenador de Valencia, ¿no? Que es una pareja que sería candidata a subir a Primera Nacional este año, están en todas las listas, ¿no? Van al César, los llaman para todos estos partidos de Liga Autonómica y demás, creo que es una pareja arbitral con muy buen criterio, con lo cual se puede dialogar, que es muy importante y creo que están haciendo un muy buen trabajo y se verán pronto sobre conversa. Objetivo en esta parte de Liga Autonómica estaré en los dos primeros, claro, para entregar a las listas. Sí, sí. Este año, a diferencia del año anterior, no clasifica directamente, sino que hay una fase autonómica, una fase final autonómica donde van los dos primeros, esta es estar entre esos dos primeros. Pero el primer objetivo no es ese, el primer objetivo es sumar los tres partidos que tenemos en casa, tratar de ganar algún partido fuera de nuestra pista y con eso tendremos muchas posibilidades. ¿Elce es el otro equipo también? ¿Cómo lo ves? Levante Martín es el otro, ¿no? Martín es el campeón de la Liga de Valencia, pero también por pequeños detalles, porque este equipo en Liga creo que le ganó, se ha dejado puntos en Milata, o sea, lo que te digo, los cuatro primeros de Valencia, cualquiera puede ser campeón, porque Porto también estuvo ahí hasta el final, y el Elche, el Elche hemos jugado los dos partidos de Liga contra ellos, no quiere decir que hemos ganado los partidos bien, pero no quiere decir que vaya a ser igual, porque es un equipo muy, muy potente físicamente y nos lo va a poner muy difícil en esta Liga de Valencia.